y hola queridos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les traigo una tier list actualizada hasta diciembre del 2022 como saben actualmente nos encontramos en el evento de eo de exila o i o de exila depende cómo lo hayan dicho en su país o cómo lo pronuncian ustedes y lo único que faltaría dentro de lo que es el mes de diciembre es poseidón que sale el 22 de diciembre oficialmente en el juego en el evento por pétalos entonces más o menos sacando la cuenta de cuánto puede durar el evento y que ya después viene el evento de navidad a menos que lo hagan sobre el mismo evento de poseidón ya personajes nuevos no van a venir a este enero y ahí podríamos completar algunos marinos que faltan y los herederos de armadura dorada que sólo falta fénix que va a venir con la armadura de leo y después vamos a revaluarlo junto a todos los que vengan con hades bien pero de momento estos son los personajes más rotos que hay en el juego y de los que faltan pueden tener un par de variantes en esta tier list pero la verdad que no hacen cambios exageradamente grandes que vos digas bueno sale este personaje y cambia totalmente la tier list así que esto va a servir muchísimo para que ustedes puedan empezar a administrar sus recursos y a potenciar ciertos personajes como cada personaje acá en el juego de estrategia tiene un rol diferente y los niveles son un poco problemáticos decir este es mejor que el otro porque las circunstancias cambian constantemente decidí hacer una tier list en distintos niveles y ahora lo voy a explicar para que ustedes entiendan más o menos cómo lo dividí yo y qué importancia tienen o qué poder tienen bien obviamente que es mi opinión ustedes pueden si quieren opinar diferente y dejármelo en los comentarios para ver si están de acuerdo o no con esta tier list así que bien vamos a arrancar con los personajes más rotos que son los que se encuentran en la cima de esta tier list voy a obviar todas las habilidades y explicaciones para que el vídeo no se haga largo ya hablamos de todos estos personajes a lo largo de todos mis vídeos y a lo largo de todo el año así que ustedes ya saben su potencial sólo voy a justificar el por qué están ahí bien en los personajes más rotos tenemos primero a serie de sagitario top tier en todos los servidores de todo el mundo en asia aún sigue siendo el meta en las formaciones junto a caballeros que aparecen en el arco de hades así que miren la importancia de este caballero en el cual creo yo que va a sostenerse todavía aún más con los nuevos personajes que van a venir es muy raro que sea reemplazado y la verdad que tiene temáticas muy buenas pero obviamente que hay que echarle recursos hay que elevarlo no sé si tanto en estrellas como tal pero su cloth tiene que estar al máximo para poder aprovechar más su ultimate pero la verdad que no se discute su potencial después tenemos a jun de virgo que yo siempre le dije el pol el polémico porque mucha gente decía que no duraba que no servía para nada que sus habilidades no eran tan buenas etc etc pero lo empezaron a usar los tops y ahora todos están tratando de construir un buen jun de virgo que cuando salió yo les dije que por favor consigan unas cuantas copias de él porque la verdad que era un personaje muy roto ambos se ya y jun tienen habilidades de apertura que hacen muchísimo muchísimo daño y ayudan un montón en la partida y el espacio que tiene jun de virgo con su habilidad de campo especial la verdad que hace un daño constante en partida más los bufos que da y la verdad que lo hace uno de los personajes más rotos actualmente en el juego que después se reemplazará pero de momento está muy muy roto después tenemos a máscara de muerte que también como dps discutía en el lugar con leo yo hice el vídeo comparándolo a los dos y ya demostré ahí el porqué máscara de muerte es un personaje muy roto su habilidad de poder cargar y absorber el cosmos controla algo muy clave en la partida porque absorber el cosmos del enemigo es súper clave en este juego y la verdad que puede absorber eso y que pueda absorber la vida y que pueda tirar más de una vez su habilidad que la verdad que hace un daño increíble lo hace un personaje muy explosivo para las partidas y la verdad que se merece este lugar ahí y con su y ni hablar con su constelación después tenemos a poseidón que poseidón bueno obviamente que lo incluí en esta tier list porque va a ser el próximo que va a venir y es el que termina el mes y ya hay mucho contenido hablando sobre él y que forma parte del meta hasta la mitad del arco de hades así que ya reconocemos que es un personaje muy roto que tiene habilidades muy buenas que se va a poder jugar también como tanque o en una posición trasera y la verdad que tiene un montón de dinámicas que ya vamos a ver cuando él salga lo vamos a analizar puntualmente pero poseidón será un dios exageradamente roto que va a venir en el juego y la verdad que va a estar muy pero muy bueno tenerlo en nuestra fila así creo que todos estamos ahorrando por él y en último lugar queda a lloros a lloros si bien se nerfeó dos veces en asia y a nosotros ya no llegó nerfeado aún sigue siendo un personaje muy muy roto muy roto realmente siempre en las tier list está por debajo de sede sagitario pero a mí me gusta ponerlo acá porque sigue teniendo un nivel muy alto su flechazo si bien hay que asegurar que mate al enemigo para que funcione al 100% la verdad que con un par de personajes que lo acompañan podemos lograr esto aumentando su daño y todo pero en combinación con sella lo hace también aún más roto al personaje así que creo que se merece este lugar en las tier list sin ninguna duda después el segundo reglón de esta tierra y le puse los mejores los mejores se puede compartir con el reglón de arriba la diferencia que los personajes que están acá son muy buenos cumpliendo su rol pero podemos decir que los otros tienen un toque más que lo hace aún más cheto como personajes bien entonces como que los otros están un poquito más arriba en ciertas circunstancias o que los de arriba quizás no pueden ser reemplazados por ninguno y los de abajo pueden ser reemplazados entre ellos a lo largo de toda la partida pero siguen siendo increíble los personajes que se encuentran acá y son los que más tienen que leviar tenemos al doble libra a shiryu y a doko los mejores tanques en el juego actualmente shiryu mejor que doko y estratégicamente es mejor que sella pero son dos personajes de roles diferentes por eso lo evalué de otra manera bien pero la verdad que shiryu es un personaje muy roto al igual que libra en combinación como tanques aguantan re bien y encima que shiryu adopta un montón de habilidades tanto de regeneración de aguante y de daño que lo hacen muy buenos como personajes después tenemos a mu ya hable el mejor support en el juego totalmente hay algunas variantes con otros personajes más en el arco de hades se va a poder cambiar en algún momento en el meta por gion de aries lo más seguro si bien tiene otro rol este personaje que acabo de nombrar al último pero igual mu sigue siendo un increíble support en el juego su protección es total regeneración de vida muy muy buena y habilidad que aplica ceguera y encima hace daño la verdad que lo hace un personaje muy completo después tenemos a saga maligno y leo ambos personajes unos creadores de daño buenísimos hacen mucho pero mucho daño a todos los enemigos y además cada uno tiene habilidades únicas como por ejemplo el control por parte de saga que podemos hacer que el enemigo le tire las habilidades a sus propios compañeros que viene re bien y que leo potencia el daño de los aliados con su electricidad y que encima se regenera vida lo hacen dos personajes que crean muchísimo muchísimo daño y que están buenos tenerlos en el equipo después tenemos a camus y al gol uno es un controlador y el otro es un tanque controlador camus sigue siendo el controlador más completo en el juego ya hice las revisiones correspondientes de camus de acuario yoga de acuario e isaac de kraken que lo pueden ir a ver en el canal para saber cuál es mejor o qué utilidades tienen pero sigue siendo el mejor controlador en el juego al nivel hielo y la verdad que es un gran personaje para poder ponerle recursos y para formar equipos que te pueden salvar ciertas partidas y la verdad que ese lugar no se lo va a sacar nadie por mucho tiempo y al gol es un tanque que me sorprendió muchísimo lo que más me sorprende es que bueno su aguante es bastante bastante alto a veces termina siendo más grande que el de doko en ciertas circunstancias por el elemento tierra que tiene porque sólo podemos recibir daño efectivo por los de agua y en el de agua no hay tantos personajes que puedan sacarle tanto daño entonces quizás por eso aguanta un poco más pero la verdad que su control con la petrificación es súper útil y nos ahorra tener un controlador como camus por ejemplo que si bien su congelación funciona diferente tenerlo como tanque que también controle viene re bien para el juego y se merece estar entre los mejores personajes que muchos no lo consideran después yoga de acuario igual que camus potenciado en daño bien tiene menos control pero más potencia de daño y la verdad que lo hace un personaje muy bueno también para tener en combinación y si van en dúo con otro acuario doble acuario viene re bien después tenemos a canon de géminis canon de géminis ya hicimos el análisis en el canal la verdad que es un personaje muy muy bueno a tener en cuenta y lo que más destaca acá pero que no llega a ser roto es su habilidad del triángulo que encierra a tres personajes y ayuda a repartir el daño que van a recibir es decir los tres personajes se encuentran ahí si uno de esos tres reciben no sé el flechazo de ayoros el daño va a ser el mismo para los tres que estén dentro del triángulo de canon y eso lo hace una de las habilidades más rotas en el juego pero no es un personaje que sea roto bien en el escalón de arriba porque su habilidad es muy buena el daño casi es muy bueno pero el objetivo de su habilidad es hacer combo con otro personaje entonces él solo no va a ser un personaje no va a ser un daño exageradamente grande sino que su habilidad es lo que lo hace muy roto como personaje pero sigue siendo uno de los mejores en el juego después tenemos a la última incorporación y o de exila o de exila como ustedes quieran ya nombramos un análisis también tiene que estar leviado bastante tiene que estar bastante bastante leviado y tiene temáticas que son muy difíciles de manejar muchos lo están atacando al igual que atacaron a un de virgo pero porque no es un personaje que vuelvo ponés y ya cumple no hay que saber ponerlo en alguna de las cinco posiciones para sacarle su mayor provecho es decir este es un personaje para expertos yo no hago el experto porque todavía no lo probé y no sé cómo va a funcionar pero si es muy complicado jugarlo pero si le agarramos la mano se convierte en uno de los mejores personajes en el juego así que tenganlo en cuenta también y después por último tenemos a isaac de kraken que también tiene mucho menos control que camus pero potencia en cantidad de daño bastante bastante buena y cumplimos con su efecto que va a regenerar vida a sí mismo y además de que el aire extremadamente frío también ayuda tanto a él como a sus compañeros entonces la verdad que lo hace un personaje muy bueno actualmente para invertirle recursos más en el equipo de vientos después en el tercer renglón le puse inversión y entre paréntesis opcional es decir son personajes que si no tenemos a ninguno de los de arriba pueden cumplir su rol o podemos usar a estos personajes para reemplazar a otro bastante bastante efectivo viene el reemplazo no es un reemplazo al 100% pero es muy efectivo o que en todo caso necesitan invertirles bastantes recursos para sacarle el mayor provecho y que se puedan convertir en uno de los mejores personajes de base quizás no funcionan tanto en estos tenemos al de barán tanque 100% puro místic en su momento está al nivel de mu la verdad que podría estar en el renglón de arriba pero es muy opcional es como que fuimos reemplazando por otros personajes y dejamos de usar la combinación muy misty pero la verdad que ambos son muy rotos como personajes después tenemos ayuda que yo ya la hablé con su clota al máximo cambia drásticamente el poder de jura y su habilidad de escalibur es muy rota para generar daño pero para armar equipos de tierra viene re bien y como un asesino de reemplazo por si no tienen jetados a los que están por encima de él la verdad que viene muy bien más para el inicio después tenemos a saga bueno que saga bueno ya hice el análisis y esto capaz que genera un poco de controversia con ustedes y es que vienen siguiendo mis vídeos porque yo dije que saga bueno era mejor que saga maligno en ese vídeo lo expliqué lo analizamos a los dos y analizamos en cuestiones de daño y al nivel estratégico ahora porque está acá justamente por la inversión hay que gastarle mucho más recursos que a saga saga lo ponemos y con el nivel de estrellas cumple re bien al igual que el saga bueno pero por ejemplo saga maligno sin tener que elevarlo tanto ya hace mucho destrozo y saga bueno necesita invertirle unos cuantos recursos para que destaque más en niveles altos entonces por eso está acá pero tranquilamente también puede estar arriba después tenemos a krishna de krissavor krishna también es un personaje que cumple puede reemplazar a cualquiera de los que están arriba en diferentes equipos lo podemos tener en cuenta para cuando armamos equipos de laberinto de ilusiones o en esas arenas donde tenemos que usar tres equipos entonces tenerlo viene muy pero muy bien pero también necesita un poco de inversión para que aguante un poco más y poder usarlo como tanque y no se merece un buen lugar este personaje después tenemos a dragon marino que también un personaje muy muy roto también pero es un personaje de luz y requiere inversión y quizás uno no se pone a querer sacarlo porque encima vino en ruleta estelar y ya era muy difícil de conseguir entonces puede cumplir también el rol de los que están arriba de él pero gastarle en él requiere muchos recursos y de manera free to place está muy difícil estar repartiendo recursos para todos los personajes por eso tiene este lugar en la tierra y después tenemos a sorrento de sirena también es un personaje como dragon marino necesita mucha inversión para poder jugarse quizás sus temáticas no son de las mejores pero sí que pueden hacer grandes cambios en la partida pero creo que este si necesita más inversión que cualquier otro personaje para sacarlo un provecho más grande entonces de manera free to place quizás es el que más vamos a dejar para el último pero aún así es muy roto como personaje cuando leemos sus habilidades y tenemos en cuenta que al invertir viene re bien no son personajes pay to win pero sí es que necesitan tener recursos que lo podemos administrar obviamente nosotros pero lo que están arriba ya empiezan a cumplir desde el principio entonces seguro le invertimos a los de arriba y los que ponen plata también le van a invertir a los que están arriba y no tanto a los de abajo porque saben que van a gastar mucho bien por más que tengan todo el dinero tampoco van a gastar en todos los personajes así que toda esta línea es como los mejores pero que necesitan inversión o que son opcionales para reemplazar por cualquier otro que esté arriba en el caso de que lo necesitemos después en el cuarto renglón les puse puntuales para que me entre una palabra más cómoda acá son los circunstanciales son personajes que cumplen re bien pero la verdad que son más para ciertas circunstancias o para ciertos equipos por ejemplo asterión y sirius ya hablamos que eran uno de los mejores personajes en el juego a nivel control daño buffo y un montón de temáticas que tienen ambos y más si están juntos pero ponerlo como los mejores personajes me parece que ya le está quedando un poco grande a comparación a otros personajes anteriormente quizás si tenían un nivel más alto pero a mí yo sigo pensando que son más circunstanciales yo no lo pondría en un equipo principal pero si soy de ponerlos para cuando necesito en la historia más que nada estuñar un poco y tener escudos como con sirius o aumentar algunos buffos como con asterión además de que me suma un poco de daño o al menos para formar un equipo de tierra van a ser los más rotos obviamente para el laberinto de ilusiones en su elemento así que la verdad que están en una muy buena posición pero son más para mí circunstanciales o para momentos puntuales en el juego después tenemos al getty también antes estaba en un top más alto ahora ya se reemplazó por muchos tanques buenísimos por eso bajó más a esta posición pero puntualmente para el laberinto de fuego sigue siendo el tanque más roto y para armar ciertos equipos la verdad que viene re bien más y le toca muchas copias de él y lo pueden elevar por encima de otros tanques top en cuestiones de estrellas y después marín hice el vídeo marín en estrella plateada algunos todavía no le encuentran un gran resultado pero ya expliqué más o menos cómo funciona ella en el vídeo hablando de que si estaba infravalorada o no pero también sirve para casos puntuales hasta se podría usar una marín de comida si es necesario pero para casos puntuales como por ejemplo el laberinto en la zona de agua viene re bien porque ahí tenemos muy pocos personajes que son muy muy buenos entonces es un personaje que lo podemos tener para poder farmear recursos ahí o en todo caso al inicio forman grandes equipos de agua o equipos variados con ella así que también es un personaje que es muy circunstancial o de uso puntual después en el otro renglón en el anteúltimo tenemos a los bosses son tres personajes que indiscutidamente son los mejores para los bosses y que en todos los bosses que vayamos a pasar en el juego van a tener que estar son tolomeo china y milo de escorpio ya hablamos de los tres reducción de ataque y de defensa aumento de daño crítico y mucho daño crítico acumulativo por parte de china y tenemos a escorpio que hace exageradamente mucho daño en los bosses y la habilidad de su aguja escarlata puede matar a un enemigo totalmente cuando se juntan las capas pero en los jefes hace un gran daño como dice su habilidad que la discutimos el otro día es decir como su efecto de aguja escarlata no puede matar a un jefe de una en su reemplazo hace un daño exageradamente alto y la verdad que hace mucho más daño que hay oros en los jefes y la verdad que viene muy muy bien en ese rol y creo que es el rol fundamental que va a ocupar él a lo largo de todo este juego hasta que vengan otros y después el último renglón le puse los polémicos porque me gusta esta palabra porque no se termina de definir el uso de estos personajes por ejemplo ya que es top tier bien en sus habilidades son exageradamente buenas es una locura de personaje tendría que estar en los personajes más rotos pero al estar bloqueado en el vip lo hace un personaje que prácticamente ni lo vamos a usar porque conseguir copias para aliviarlo es muy pero muy difícil si no colocamos dinero tampoco lo vamos a conseguir el que coloca dinero lo consigue como colección y después para chetarlo le cuesta muchísimo entonces directamente no lo hace entonces es un personaje que está muy roto es como un dios en dentro de los personajes pero que lo dejaron excluido porque dicen que conviene invertir en otros personajes y no en él es como que el juego lo tiene porque lo tienen que incluir y está súper chetado y nerfiado a la vez para que cumpla con el juego pero para que demuestre el gran potencial que tiene pero que no lo podemos usar o sea es rarísimo el personaje creo que me expliqué bien o trate de explicarlo lo mejor pero por eso está acá abajo podría ser uno de los más rotos pero es prácticamente inconseguible o no se va a poder leviar a muy largo plazo a menos que lo empiecen a regalar más adelante después saori es un personaje que está entre medio del pay to win y el free to play hay mucha gente que consigue muchas copias de ella a otro que le costó más y en el paquete de un dólar inicial se puede conseguir y podemos chetarla un poco pero la verdad que con a nivel de curación es el más alto regenera un montón y la verdad que puede formar grandes equipos realmente en el de agua yo lo estoy usando porque ya tengo en tres estrellas doradas pero también es un personaje que lo han ido reemplazando por otros y que quizás necesitamos temáticas de otro support y apostar a menos regeneración de vida pero a más cosas y es como que saori siendo la primer diosa en el juego fue quedando muy ahí y a largo plazo por allá se la olvidan así que no la van a usar más pero por eso es como que también un personaje muy bueno pero no sé por qué no se la han invertido a mí no me han tocado tantas copias así que también la dejé de lado prefiero tener a otros support que aporten mucho más que estar curando de manera excesiva porque encima tenemos personajes que se van a curar a sí mismos por su habilidad así que tener mucha curación tampoco sirve después tenemos a afrodita afrodita la verdad que con su drenaje de vida su flor infernal o su flor de la muerte no sé cómo dice en la habilidad la verdad que es un personaje bastante bastante bueno al que consiguió muchas copias de de este personaje y lo pudo ir chetando posiblemente figure en los equipos actuales de más de uno a mí no me tocó tanto pero hablando con otras personas viendo estadísticas en asia y viendo un montón de otras cosas más la verdad que fue un personaje muy dudoso por ejemplo en asia lo consideran un personaje muy bueno con su habilidad porque el drenaje de vida hace muchísimo muchísimo daño pero es muy complejo de leviar de conseguirlo y como que van prefiriendo otros personajes y lo van dejando al lado en cuestiones de recursos y los pay to win apostan al poder que son los que están arriba entonces también lo dejan del lado pero la verdad que creo que es un personaje que vale la pena y que está en debate su utilidad o no después tenemos a tetis tetis lo que pasa es que bueno fue mala desde el inicio en asia después la bufiaron pero sirve para participar con poseidón pero ni siquiera lo hace un personaje puntual o sea uno circunstancial que lo usemos en algún momento con poseidón porque podríamos reemplazarla tranquilamente es como que va a estar y no va a estar obviamente que potencia al 100% a poseidón su habilidad está hecha para jugar con él pero como que si lo reemplazamos la verdad que no va a ser no se va a notar mucho la diferencia con ella así que también es un personaje polémico es como que no sirve para nada con poseidón se vuelve un personaje muy clave pero si no lo usamos tampoco hace grandes cambios así que eso lo van a ver ustedes cuando tengan a poseidón en el juego y que puedan chetar a tetis yo por ejemplo usé a todas las tetis la usé de materiales creo que podría tener hoy una tetis en estrellas rojas pero la fui usando como materiales para otros personajes de agua quizás estuve mal pero bueno la verdad que en ese momento me pareció la mejor idea después tenemos a casa casa ya leímos hicimos su análisis la verdad que en el conjunto de sus habilidades la verdad que no tiene algo que lo haga destacar muchísimo por ejemplo su ultimate ya es algo que creo que era muy lo hace con habilidades de ciclo o habilidades pasivas entonces la verdad que no es un personaje que tenga que destacar tanto pero pero hay ciertas formaciones donde casa lo he visto formando parte bien he visto formaciones donde a casa lo han sabido colocar quizás hay algo que estamos subiendo y uno no sabe exactamente cómo jugar con él posiblemente pero en cuestiones de habilidades cuando la leemos la verdad que no destaca tanto quizás tiene una sola de las cuatro habilidades que lo hagan aún más roto pero deja mucho que decir quizás leviado en un equipo puntual funcione como lo he visto en muchas formaciones hay asiáticos que lo tienen en muy baja estima pero si lo consideran un personaje bastante útil en ciertas circunstancias y al nivel yankee en eeuu se ha visto usarlo y tenerlo en muy alta estima en las tierlis así que quizás yo no estoy entendiendo cómo jugar con él pero la verdad que lo podemos dejar en debate y lo podemos dejar en el lugar de polémicos así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que no se haya hecho tan largo el vídeo esta es mi opinión de estos personajes pero creo que es una de las tierlis más acertada teniendo en cuenta lo que he visto a lo largo de este año y en algunos creadores de contenido estoy abierto a las opiniones ustedes pueden dejar en los comentarios a ver qué opinan y qué cambios podemos hacer y la idea es crecer entre todos y le voy a dejar también el link de esta imagen para que la puedan descargar y tener en sus celulares para tenerlo en cuenta no se olviden de dejar su like suscribirse activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao